¿Qué es la licenciada Fabiola Silva Romero? La licenciada de distintos medios digitales como el blog del abogado, abogada postulante, socia fundadora de nuestro despacho Milani Silva Abogados y también es directora del área de Derecho Corporativo. Un gusto que nos acompañe y gracias por aceptar la invitación, licenciada Fabiola. Y como podrán ver en pantalla, el tema que veremos es normas oficiales mexicanas, en específico es la 035 CTPS 2018. Son aspectos esenciales y algunos puntos sobre la defensa fiscal. Si gusta saludar a nuestro auditorio, licenciada Fabiola. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Mario por la invitación. Espero que lo que y bueno, gracias también a la plataforma de actualidad, del aula virtual de actualizándome. Espero que el tema que vamos a compartirles hoy despierte su interés, le sea de utilidad y podamos transmitir algo de lo que hemos practicado al respecto en las empresas que asesoramos. En primer término, pues quisiera compartirles el temario. Vamos a hablar de las normas de la norma oficial mexicana, la norma 035. Vamos a hablar de las etapas de implementación. Vamos a hablar de la definición de los factores de riesgo psicosociales, que es el nombre de la norma. Y vamos a hablar cuáles son estos, como la carga excesiva de trabajo, las condiciones de trabajo peligrosas, la violencia laboral, los acontecimientos traumáticos severos, los objetivos y obligaciones de los patrones respecto de la norma, la manera en que se lleva a cabo la implementación, cómo son las encuestas, cómo se analizan los resultados, qué medidas de prevención se deben de tomar, los supuestos en los que puede haber una multa para el patrón, para la empresa, y si se genera alguna duda, pues la sesión de preguntas y respuestas. Así es. Recuerden que puedas formularlas conforme vayamos avanzando. Se dividen en parte teórica y parte práctica. O si gustan esperar hasta el final, con mucho gusto las contestamos, ya sea la licenciada Fabiola o su servidor. Y ya para que no nos coma el tiempo, comenzamos. ¿Sí? Con los subtemas. Parte teórica, licenciada Ayu, vamos a comenzar por el principio. Si nos gusta explicar, ¿qué es una norma oficial mexicana para empezar? Y en específico, ¿de qué trata la norma oficial mexicana 035, por favor? Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Bueno, pues las normas oficiales mexicanas han escuchado hablar seguramente de las famosas NOMs. Son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando esto puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o para la salud humana. Una vez aprobadas, se expiden o publican en el Diario Oficial de la Federación y entran en vigor al día siguiente de su publicación. Una vez que se expiden las normas y que entran en vigor, estas deben de ser revisadas cada cinco años. Al cuarto año de la implementación de la norma, empieza el análisis técnico para checar qué adecuaciones requiere, qué medidas técnicas deben de mejorar. Y al quinto año exactamente se debe de expedir las reformas y las adecuaciones a la NOM. Estas son las normas oficiales mexicanas. Están divididas en varias ramas, en las de seguridad, en el trabajo, en salud, en los procesos técnicos tenemos de diferentes tipos. En este caso, vamos a enfocarnos en la NOM 035, que es una relativamente reciente, apenas data del 2019. En esta norma, pues, surgió justo al tiempo en que se dio la pandemia. Se empezaba con la implementación y quizás paró un poquito su etapa de conocimiento de la misma, porque, pues, las empresas empezaron a trabajar con el home office y demás. Pero, dada su importancia, va a ser una de las más revisadas que esté debidamente implementada en las empresas. Entonces, es muy importante que tengamos conocimiento de ella y que debemos, llevemos a cabo la adecuada implementación en los centros de trabajo. Para esto, pues, vamos a identificar las etapas en que debemos de trabajar con la norma y vamos a ver cómo lo define y cómo lo establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es importante destacar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contempla la aplicación de esta norma en dos etapas. La primera, que entró en vigor el 23 de octubre de 2019, consiste en la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y a la difusión de la información. La segunda etapa, que entró en vigor a partir del 23 de octubre del 2020, consiste en la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y las acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros cuando así se requiera. Vamos a ver en qué caso son necesarios los exámenes médicos y exámenes médicos de qué tipo, no solamente de la cuestión física, sino de la cuestión psicológica de los trabajadores. No sé si puedas pasar a la siguiente diapositiva. Una parte esencial de la norma 035 son los factores de riesgo psicosocial. Pero aquí lo que queremos que nos explique nuestro escudo, licenciada, es más que la definición de factor de riesgo social, que desde luego psicosocial, es importante tenerla en cuenta, sino que puede dar ejemplos reales prácticos que le han sucedido a lo largo de su carrera en la asesoría de empresas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero vamos a explicarlos un poquito. Creo que la cuestión teórica también es importante. Y claro que sí, les voy a compartir experiencias que tenemos al respecto. Bueno, como ya lo dijimos, la norma se refiere a la definición de factores de riesgo psicosocial. ¿Pero qué son estos? Son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo del sueño, la vigilia, el estrés grave y la adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo o del tipo de jornada de trabajo, o la exposición a acontecimientos traumáticos o incluso a los actos de violencia laboral al trabajador. Vamos a dar algunos ejemplos de estos trastornos. Los trastornos pueden ser las cargas de trabajo excesivas, las condiciones de trabajo peligrosas e inseguras, la violencia laboral y el acontecimiento traumático severo. A continuación, les voy a platicar algunas, a definir cuál es cada una de ellas y a platicarles algunas experiencias que tenemos. Por ejemplo, en qué momento se da la carga de trabajo excesiva. Bueno, ¿qué es la carga de trabajo excesiva? Son las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. Pueden ser cognitivas, emocionales, de responsabilidad, o pueden ser contradictorias o inconsistentes. Puede darse también por la jornada de trabajo, la rotación de turnos, cuando estos exceden a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Hemos llegado a algunas empresas cuando nos contratan y notamos que el personal está excesivamente cansado. Anteriormente lo hacíamos mediante entrevistas, incluso a la parte patronal. Actualmente las encuestas de la NOM 035 son las que nos dan la información respecto de cómo está la fuente de trabajo, el centro de trabajo, respecto de las cargas excesivas de trabajo. Podrán creerlo o no, yo creo que todos los trabajadores saben cuál es la jornada de trabajo, pero hay empresas donde las jornadas de trabajo generalmente son de 12 horas, de 14 horas. Claro, el empleado, el obrero general lo hace porque quiere ganar un poco más de dinero, pero esto sobrepasa la capacidad que tiene de elaborar de manera que sea eficiente e incluso lo expone a un accidente de trabajo dado el cansancio. También la cuestión de la rotación de turnos, pues no se da de manera adecuada porque impone cargas en las que el trabajador no alcanza a reponerse, no tiene el tiempo necesario para reponerse de haber estado trabajando, por ejemplo, toda la noche. Entonces sí vemos en la actualidad aún que es contrario a la ley, vemos muchas empresas donde la carga de trabajo y los horarios de trabajo son excesivos y no nos referimos solamente a los obreros. Encontramos que los trabajadores llamados de confianza y aún en puestos directivos, al menos aquí en México, pues también prestan jornadas de trabajo excesivas, excesivas y como se menciona mucho, pues es muy mal visto que no sea de esa manera. Aquí en México y en las empresas, pues es muy mal visto que el trabajador diga, no, pues ya salí, se terminó mi jornada de trabajo y yo ya me voy. Es calificado de una persona que no está comprometida, que no trae la camiseta puesta, pero ¿qué calidad de trabajo está haciendo una persona ya cansada? Y vamos a ver otro de las cuestiones de trastornos psicológicos que se deriva de la carga excesiva de trabajo. Condiciones de trabajo peligrosas o inseguras. Es la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral. Depende del giro comercial o las actividades preponderantes. ¿Qué encontramos aquí en las empresas? Bueno, pues encontramos que una empresa que tiene una determinada actividad en la que requiera un equipo muy específico de seguridad para proteger a los trabajadores, pues no cuenta con él. A lo mejor es una empresa que presta trabajos de soldadura, bueno, pues deben de tener los cascos y los lentes. Una empresa que los trabajadores están constantemente cargando y que corren el riesgo de que las cosas que cargan caigan en su cuerpo, bueno, pues deben de tener los zapatos con casquillo, creo que eso en todo lo tienen. Deben de tener sus cinturones para proteger su columna vertebral de la carga. Empresas donde se realizan trabajos de procesos químicos, pues deben de tener todo el equipo protector. Empresas donde se prestan servicios con altas temperaturas, pues deben de también llevar todas las medidas de prevención al respecto. Es más, ahorita tenemos un ejemplo en nuestro país muy reciente respecto de los mineros que quedaron atrapados en las minas. No sé si recuerdan ustedes que en entrevistas a los trabajadores mencionaron todas las condiciones de seguridad con las que trabajan, que no son las adecuadas, desde la manera en que bajan a la mina, las cuestiones de aire, de ventilación, de iluminación, no cuentan con condiciones adecuadas, tanto en las estructuras que deben de proteger para que no haya un derrumbe, como en su equipo personal. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro de cuando un trabajador está prestando servicio muy por debajo de la seguridad que debe tener y que desgraciadamente deriva en cuestiones como la de estos obreros que desgraciadamente perdieron la vida en esta mina. Entonces, es muy importante que los trabajadores cuenten con todas las condiciones de seguridad que disminuya los riesgos al prestar sus servicios. La siguiente, la violencia laboral. Bueno, la violencia laboral son los actos de hostigamiento, discriminación, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad. Hablamos del acoso de manera específica también que se puede dar en los centros de trabajo y nos referimos al acoso sexual, que puede ser ya no solamente de hombre a mujer, sino que pues también se da de las mujeres a los hombres y en tres personas del mismo sexo. Y mientras se dé dentro del centro de trabajo, pues es un tema a tratar dentro de esta norma. Por otra parte, hablamos de actos de discriminación, los malos tratos contra el trabajador, que se da en todos los niveles del organigrama cuando existen directivos racistas y clasistas, llegando al grado de elegir personal con características físicas específicas y despedir a los que se encuentran fuera de los estándares establecidos de esa imagen. Pues sí, miren, al respecto tenemos varias experiencias en todos estos aspectos. Por ejemplo, nos tocó conocer de un caso de una empresa muy importante a nivel nacional. Entonces, esta empresa contrata un directivo de origen o de nacionalidad española. Pues, ¿qué creen que hizo? Que llegó y pues no quería a todos los prietitos y a los que tuvieran rasgos así muy mexicanos. Él quería que todos los directivos de cierto nivel pues fueran altos.